El representativo oaxaqueño de básquetbol sobre silla de ruedas, que está participando en el Campeonato Nacional de la Federación de Básquetbol sobre silla de ruedas, sigue dando de qué hablar y después de haber conseguido su ascenso a la tercera fuerza A, se mantiene en acción y es que el pasado fin de semana, consiguieron también el segundo puesto en esta fuerza. Oaxaca C consiguió su pase a las finales después de ganar todos sus partidos de grupo, primero venciendo a Guerrero 50 puntos a 16. Más tarde tocó el turno de Tlaxcala, a quienes derrotaron 49 puntos a 22. Oaxaca C logró su pase triunfando ante el equipo DIP Nacional C, 36 puntos a 18, y consiguió el primer puesto con el triunfo de 39 a 33 sobre San Luis Potosí. Ya en las semifinales, el equipo que dirige Jesús Vázquez Martínez sacó el triunfo ante Nuevo León 48 a 20, para instalarse en la gran final de esta tercera fuerza A, en donde sufrió contra la escuadra de Guanajuato, que terminó sacando una buena ventaja a los oaxaqueños. 45 puntos a 25, cayó el equipo de la verde antequera, que vuelve a quedarse a un paso de conseguir el primer lugar, pero que de igual forma, vuelve a ascender de categoría. Ahora ya en la segunda fuerza B, los oaxaqueños mantienen este ritmo, que durante más de seis días, los ha tenido en los primeros puestos en este campeonato nacional, en el que ya tienen par de triunfos, 20 a 0 ante Michoacán y 29 a 23 frente a Tamaulipas. Informo, para MDM Deportes, Pablo Vázquez.